¡Oh! 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 ¿Ha sido la pila? ¿A que sí? ¡Ha sido la pila y está muy guapa! ¡Ay! ¡Qué mona, por favor! ¡Me vienes a dar tus besitos! ¡Que está muy guapa! ¡Sí! ¡Jajaja! ¡Bua! ¡Bua! ¡Jajaja! ¡No me hagas eso! ¡Que no me gusta! ¡Que no me gusta! ¡Que no me gusta! ¡Cuchito! ¡Guapa! ¡Uy! ¡Pero cochito! ¡Pero que usted lo diga, señor! Tres horas que llevo para hacer el vision board, pero oye, que es para todo un año, así que mira. Ahí lo tengo, ya habréis visto el vídeo. Ay, Dios, me encanta, me encanta, me encanta, queda de chulo y creo que me va a ayudar muchísimo, de verdad, y el tenerlo en físico. Voy a colocar y a comer, porque es que son las 5 menos 10, en 10 minutos sale mi vídeo. Madre mía, que es que de verdad estoy atontadísima, porque yo el no comer, mal, 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 fatal. Así que bueno, tengo unos pelos aquí que no entiendo. En fin, tengo una habitación, tengo una habitación. A ver, soy un poco exagerada, pero tengo una habitación. No, es que de verdad, soy un poco maniática con esto del orden. Y es que mirad cómo está, que tampoco es tanto realmente, que son cuatro cosas que voy a tardar tres minutos en quitarlo. Pero, no puedo verlo así, no puedo ver mi cama así tan desastrosa. Hoy íbamos a ver una película, pero no nos va a dar tiempo, porque hay que ir a recoger a Diego, entonces nos quedaríamos a media, si no es plan. Pero queríamos ver la de, no sé cómo se llama realmente, algo de la nieve, sé que es de Bayona. Ya la veremos. Ha nevado y está todo de bonito, que os pondré unas imágenes. No, 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 no. Está precioso, precioso, me encanta. Ha nevado poco, pero bueno, lo suficiente, porque si neva mucho más también, pues es muy incómodo. No, no, no. Por ahí tengo a mi madre pintando. Y por aquí tengo a Lunita, que la he cogido un poco, que está malita la pobre. Lunita, mi amor, no ha comido y es que eso es raro, raro, ¿verdad? Abuelita. ¿Quién? ¿Pareces una abuelita? Mi amor. ¡Gracias! ¡Gracias! es Madrid, ¿vale? yo no me acordaba, esto de vivir fuera de Madrid se nota estoy aquí con mi amiga Andrea y hemos venido al lateral somos fieles al lateral, nos gusta mucho así que vamos a comer juntas hoy y tengo por aquí una valeta que he comprado que luego os la enseño cuando llegue a casa porque la que tengo pues se me ha roto bastante bueno, tampoco tanto se me ha roto el asa, pero es que sólo con eso ya yo es que no me apaño y ya tiene años, así que digo mira, pues me había comprado una nueva me he comprado una monísima rosita y nada, pues ahora cuando venga la comida os enseño milagros y en la zona y y y y y No me gustan, no me gustan, no me gustan. A mí no me gustan. ¡Ahhh! ¿Por qué somos así? Porque somos así. Espératelo. 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 Buenas, pues ya estoy en casita, os voy a enseñar la maleta y me voy a probar este jersey que me ha arreglado mi amiga Andrea por mi comple, así que me lo voy a probar. De color me gusta muchísimo, porque ya sabéis que soy súper fan del verde y además este es un verde oliva, diría, muy bonito, que me gusta mucho, así que bueno, me lo voy a probar. ¿Qué opinamos? ¡Ah, que me encanta! Es que soy tan fan del verde, madre mía, me encanta. Además me parece súper otoñal, me gusta muchísimo. Bueno, y de invierno, también. Ay, qué bonito. Os voy a enseñar la maleta. Aquí la tengo y, a ver, voy a quitarle el plástico este. Me ha costado 72, porque estaba rebajada, 70 y... ¡Ah! He visto 79 y digo 79. No, estaba 80 y está rebajada, así que la he comprado por 72, básicamente. 71,99 y me encanta. Bueno, esto se quita, obviamente, y me parece buenísimo. Así que tiene esto. Bueno, la verdad que eso a mí me da bastante igual, porque no lo suelo poner. Pero bueno, yo podría empezar a ponerlo. Me encanta el color, ¿eh? Me gusta muchísimo, me parece súper bonito. Es un rosa, pero es un rosa bonito. Y ya por fin tengo maleta nueva con un asa, que está muy bien eso. ¿Y qué más os iba a decir? No sé si os iba a decir algo más, pero se me ha olvidado. Espero que os haya gustado el vlog y nos vemos el próximo sábado a las 5. Adiós.